Hasta donde sabemos, este es el único lugar del mundo donde los delfines hacen esto. Este es el único lugar donde los delfines hacen esto. Este es el único lugar donde los delfines hacen esto. ¿Qué es lo que es lo que? ¿Qué es lo que está pasando? Por aquí ya se me ablamó el guía. Voy a hacer eso. Ahí me empezamos a poner un arbolito. ¡Vendé a la cabeza! ¡Vendé a la cabeza! Ya te las dije hasta que los compren los... ¡Vendé a la cabeza! ¿La cabeza? Sí. ¡Ahhh! ¡La camilla! ¡Ah, la cabeza! ¡Oye, mamito! ¡No se me puso el palio! ¡Oye, mamito! ¡Usted es horrible que nada es el animal! ¡No se me puso el animal! ¡El animal! ¡No se me puso el animal! ¡Oye, mamito! ¡No se me puso el animal aquí ya! ¡Ay, un poco la anita es de ser! ¡Ay! ¡No! ¡Todos los animanitos son amigos de la naturaleza! ¡No! ¡No es como dijo mi abuela! ¡Voy a ver si ya puso la parrana! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Porque soy representante de la sociedad protectora de animales! ¡Ah, mamito! ¡Ay, mamito! ¡Ay, mamito! ¡Ay, mamito! ¡No se me puso la parrana! 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 ¡Ahhh! ¡Esto es el cabrano que nos atrapada! ¡Esto no me puso la parrana! ¡Mira lo que se me puso la parrana!